... Tras su reciente certificación por el GEME, en julio de 2013... ...el Cuartel General de División, organizado por el Cuartel General de Fuerzas Ligeras... ...inició su andadura con el ejercicio Ladragón 1-13... ...desarrollado en San Gregorio y en el acuartamiento Teniente Muñoz Castellanos, en Madrid... ...demostrando su capacidad para planear y conducir operaciones... ...en el nivel táctico y específico, en un escenario híbrido y desarrollando todo tipo de operaciones. La finalidad del ejercicio fue el adestramiento, evaluación y certificación de las capacidades de alta disponibilidad... ...que Fuerzas Ligeras aporta al Plan de Disponibilidad del Ejército durante el primer semestre de 2014... ...así como la plana mayor de mando de la Unidad Logística de la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida... ...que aporta a la Fuerza Logística Operativa. La fase de ejecución del ejercicio se dividió en tres subfases... ...en las que las diferentes estructuras se adiestraron y evaluaron. El General de Fuerzas Ligeras ejerció de autoridad, de programación y de conducción del ejercicio... ...si bien delegó la dirección en la subfase 1 y 2. En la subfase 1, se adiestró y evaluó al Grupo Táctico de Alta Disponibilidad... ...en un ejercicio Libes, con participación de una agrupación de helicópteros... ...una compañía británica y la compañía Monteros de Espinosa, de la Guardia Real. En esta subfase, se realizó ejercicios de tiro con armamento individual y colectivo... ...fuego real, de nivel Grupo Táctico, con apoyo de artillería y zapadores... ...prácticas de embarque y desembarque de personal y material en helicópteros... ...cargas externas y una operación de helitransporte. Todas estas acciones de combate fueron la base para la evaluación de las unidades de maniobra... ...así como las estructuras de mando y control de las mismas. En la subfase 2, se evaluó a la plana mayor de mando de la agrupación táctica... ...y a la plana mayor de mando de la unidad logística. En la subfase 3, ya desplegó el puesto de mando de división... ...en el acuartramiento Teniente Muñoz Castellanos... ...y se adiestró al puesto de mando de la Brigada de Infantería Ligera... ...de alta disponibilidad, encuadrando en una división... ...como audiencia principal, adiestrar los puestos de mando... ...de los grupos tácticos de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable... ...el puesto de mando del Grupo Táctico de Montaña de alta disponibilidad... ...de la Jefatura de Tropas de Montaña... ...y el puesto de mando del Grupo Táctico de la Comandancia General de Baleares... ...como audiencia secundaria. En el ejercicio participaron más de 2.100 militares... ...aportados por el Cuartel General de Fuerzas Ligeras... ...Brigada Aerotransportable, Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra... ...Mando de Artillería de Campaña, Mando de Artillería Antiaérea... ...Brigada Logística, Jefatura de Tropas de Montaña... ...Comandancia General de Baleares, Batallón de Asuntos Civiles... ...Mando de Ingenieros, Brigada de Transmisiones... ...Brigada Parequeidista, Brigada de la Legión... ...así como la Compañía Monteros de Espinosa de la Guardia Real... ...y una compañía del Ejército Británico de la Royal Airs Regiment.